Hola, somos Todo Rojo, versión reducida y vamos a cantar una canción de un cover que estamos haciendo se llama Isolation, significa aislamiento y esperamos que les guste conmigo, no saben que estamos tan preocupados Isolation ¿Nos estamos afraid de estar solo? Todos tienen que tener un home Isolation Just a boy and a little girl Trying to change the whole wide world Isolation The war is just a little town Everybody tried to put us down Isolation 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 I'm gonna spend you To understand After you got so much rain But then again You're not your blame You're just a human And make them all the insane Woooo